Hoy hablaron cuatro de brillistas que, bueno, no están identificados con el grupo de Santiago García López, de la actual dirigencia estatal, y ellos reprobaron la participación de los diputados locales electos Rigoberto Paredes y Luz Helena Govea en este presunto fraude a al menos dos mil familias guanajuatenses. Estuvimos platicando primero con el senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien consideró que tanto Luz Helena Govea como Rigoberto Paredes están ansiosos por asumir la diputación local y tener fuero constitucional, porque bueno, hasta el momento son quienes han sido señalados por el fraude cometido a las familias guanajuatenses, y también mencionó el senador Priita que la próxima dirigencia nacional de Manuel Fabio Beltrones y Carolina Monroy pondré especial atención en Guanajuato, después de los resultados de la jornada electoral, después de la millonaria multa al partido por casi ocho millones de pesos, que primero había dicho el PRI que ya se la habían condonado, finalmente el INE ratificó esta multa por casi ocho millones de pesos al PRI y que lo convierte en el Estado con la... en el comité estatal con la mayor multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral y bueno, si te parece vamos a escuchar las palabras de Miguel Ángel Chico Herrera que tuvimos la oportunidad de platicar por teléfono con él. Adelante, sí. Los posibles fraudes, la gestión de vivienda rural, lo cual pues va al desprestigio de nuestro partido, desprestigio de militantes del partido que incluso están, fueron electos como diputados plurinominales, son diputados plurinominales electos, por eso les surgía el fuego, desgraciadamente, es difícil para mí comentarlo así, pero bueno, pues tiene que ir hasta sus últimas consecuencias, no se puede lucrar con la necesidad de las personas, no se puede lucrar. Bueno, pues el nuevo parque para los críticos de la dirigencia de Santiago García con este tema, Ana Carmen, que estaba ahí muy, muy oculto, muy calladito, pero que se está destapando con fuerza. Así es, Armando, y porque no es para menos, son más o menos dos mil familias, o sea, todavía no se tiene el dato exacto. También estuvimos platicando con el diputado priista y el dirigente estatal del partido, Javier Contreras Ramírez, y él mencionaba que ya existen al menos dos denuncias penales por esta situación. Una se habría presentado en Celaya y otra en Guanajuato, aunque no tienen los datos exactos, porque él comenta que han llegado a su casa de gestión, al mismo Congreso del Estado a plantearle la situación, conocen y que ya hay ante la Procuraduría de Justicia, al menos estas dos denuncias, porque son varias las personas que ya, bueno, recurrieron a instancias legales en busca de una solución que les regrese su dinero. Y luego también, por otra parte, estuvimos platicando con el exdirigente estatal de Movimiento Territorial, con Alejandro Arias Ávila, y él menciona que Emilio Álvarez de Rato, que fue señalado por... Selena y... ...como el responsable de llevarse el dinero, menciona que solamente es un chivo expiatorio fabricado por los mismos allegados de Santiago García. Si te parece, vamos a escuchar las palabras también de Alejandro Arias, quien explica por qué se perdió la dirigencia, perdón, por qué se perdió los municipios del norte del Estado a raíz de este conflicto. Muy bien. Finalmente, eso, digamos o no, impactó en el resultado electoral del pasado junio, principalmente en la zona norte. ¿Por qué? Pues porque es donde mayor injerencia tuvo el programa y donde mayor necesidad hay. Entonces, ahí están los resultados. Me parece que queda muy claro que se trató de un engaño, que lucraron con la necesidad de la gente, que no le cumplieron, y que eso hace materialmente imposible. Además, además de todas las demás cosas que se han estado destilando ya de la dirigencia como tal, pues hacen generalmente imposible su permanencia en frente del partido de Santiago García López. Bueno, pues duro, duro, duro contra Santiago. Así es, así es, Arnoldo. Y, bueno, finalmente comentarte que para Erika Arroyo, lo primordial es que se le responda a la ciudadanía y confío en que Luz Helena Govea acuda a resarcir el daño a las familias a las que les prometió una vivienda. O devolverle su dinero mínimo, ¿no? Están pagando en cajas de ahorros esos tres mil pesos que pidieron, ya les cobraron intereses. Así es, y, bueno, pues ese es el pronunciamiento de Erika Arroyo, pidiendo que se atienda la problemática social, porque lo más importante es responderle a la ciudadanía que confió en estos militantes priistas. Y lo que coincidieron los cuatro es que el daño no es para estos militantes que fueron promotores, sino para el partido como tal. ¿Y con qué calidad llegan los diputados del PRI a la Cámara como responsables de un fraude? Así es, Fernando, y pues los esperamos. Está previsto que hoy a las cuatro de la tarde vengan al Congreso, porque van a hacer un simulacro de una sesión del Congreso local. Entonces, espera que estén los ocho diputados electos del PRI presentes en el Congreso. Va a ser interesante tenerlos allá todos juntos. Así es, estamos muy pendientes. Carmen, muchas gracias por la información, muy completa como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Déjenme ir a una pausa, ya está por aquí Ramón Isaguirre.